... Muchos vienen a Londres por turismo y también a hacer compras, pues está considerada una de las capitales ideales para ir de compras en todo el mundo. La concentración de tiendas es alta. En casi ninguna otra ciudad se gasta tanto dinero para vestir a la moda. Las inglesas siempre han sido demasiado delgadas o demasiado gruesas. Siempre extremas. Como aquella escritora famosa que siempre vestía de color rosa. Suelen tener un toque especial a la hora de vestir o de presentarse. Edwin Hart es una londinense típica. Tiene 31 años y dirige la compañía de danza Neon Dance. Hoy nos muestra qué se ponen las londinenses. Es un vestido de verano, con aire de los 50, pero moderno. Es un vestido de French Connection. Le compré este cinturón para darle otro aire. Londres sigue siendo una mina inagotable para todo tipo de cosas. Y de ahí su aspecto a veces. La principal calle comercial es Oxford Street, donde pueden descubrirse las variadas facetas del estilo londinense. Fíjese qué chica más guapa. Realmente guapa. Y un poco punk. Y eso siempre permite llevar todo tipo de complementos. El punk fue muy decorativo. Algo que fascinó de inmediato a la industria y que se cita recurrentemente en diferentes variantes. A Edrin Hart le gusta sobre todo comprar en Shoreditch, uno de los barrios de moda. Apartándose de las calles principales suele descubrir a nuevos diseñadores. Siempre está a la casa de nuevas piezas clásicas y modernas. El negro en la moda es un color esencial. Porque el negro siempre está cargado de significado. Tiene algo de vanguardia, un poco de gótico, de misterio, de intelectual. El negro sirve para todo. La bailarina y coreógrafa posee un Luft en una antigua fábrica en el Istent. Donde se juntan el distrito financiero y el barrio de los artistas. Aquí tiene un espacio donde desarrollar su talento y, por supuesto, guardar toda su ropa. Es una mezcla de diferentes estilos. Pero de alguna manera siempre me decanto por las líneas claras y ajustadas. Como este, por ejemplo. Me gusta su línea. Me recuerda un poco al Art Deco. El spleen londinense tampoco debe faltar en un encuentro de negocios. La abertura delante en la falda. Es algo típico de Londres. Si vistes algo un poco diferente, sobresales de la masa. Se trata de jugar con algo clásico, quiero decir. La camisa blanca es algo muy sencillo. Otra cosa típica de Londres. La blusa parece bastante vulgar. A Vivian Besswood le encantan este tipo de tejidos. Le gusta especialmente cuando un tejido no tiene mucho valor. Una de las cosas que denotan estilo es saber prescindir de ciertas cosas, resistir a ciertas tentaciones. Y en cualquier caso, saber llevar lo que se tiene, con seguridad, desenvoltura y desenfado. Por la tarde, Edwin Hart trata de destacar entre la multitud. En realidad es un mini vestido. Sin media sería difícil de llevar. Lo fundamental es ser diferente, aunque sea renunciando a algo, lo que es muy típico del estilo de Londres.